Cuando nos dijo la mamá que... ¿Puedo entrevistar a su hijo? Claro. Que íbamos a venir aquí, yo estaba de acuerdo. ¿Tú estabas de acuerdo? ¿A ti te gustaría tener un papá... Bueno, papás del mismo sexo? Acaba de terminar la marcha que convocó el Frente Nacional por la Familia. Para protestar por las reformas del presidente en términos de la familia igualitaria. Platicamos con mucha gente y esto fue lo que nos contestaron. ¿Por qué marchas? Por un México mejor, porque hay que proteger a la célula de la sociedad que es la familia. Que el matrimonio siga definiéndose como la unión de un solo hombre y una sola mujer. Por el atentado que está sufriendo la familia a nivel nacional. Por el día de la familia, porque pues más que nada Dios nos da un ejemplo que es María y José. Para preservar la familia de papá y mamá. ¿Cuál es el modelo ideal de familia? El modelo ideal es un hombre y una mujer que se unen por amor y no hay dos degenerados homosexuales. Lo siento, los respeto, pero ellos no pueden pelear por derechos. ¿Para nosotros la familia tradicional es mamá, papá e hijos? Tienen derecho, pero yo creo que no se tendría que llamar familia, sino diferente. ¿Te consideras una persona homofóbica? Disculpa, homofóbica, ¿qué es homofóbica? ¿Estoy en contra de los homosexuales o qué significa? ¿Me puedes explicar qué es homofóbico? ¿Homofóbico, qué es, estás en contra de los homosexuales? No, 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 yo lo respeto. Yo no soy homofóbica, yo lo respeto, pero yo no puedo hablar de otra cosa que no sé y en donde no me he creado. Y es lo que estoy defendiendo y que mis hijos sepan, pues, y que vivan, o sea, que sepan y vivan lo que yo les estoy enseñando. Papá y mamá, o sea, no sé de otra familia. No estoy en contra de que ellos sean así, como dijo él. Pero sí de que adopten. Pero sí de que adopten, o sea, pueden vivir juntos, pero tampoco pueden ser un matrimonio, porque no se tipifica como matrimonio. ¿Qué educación le van a dar a esas personas a un hijo? ¿Qué valores? Pues los que ellos tengan, ¿no? ¿Qué valores? O sea, ¿qué valores? ¿Qué ejemplo le van a dar a sus hijos? Pues el que vive, ¿no? Exactamente, entonces vamos a tener ahí más lésbicos, gay o como quiera llamarse. Nuestras voces representan el 85% del pueblo mexicano. ¿Mayoría? Inmensa mayoría, aplastante mayoría. ¿Y qué va a pasar con las minorías? Que les den su lugar. Hay un lugar para todos en este país. No tienen que relegar a nadie. Pero si el gobierno va a escuchar, que escuche a la mayoría de su pueblo, que somos nosotros. Pero ojo, también hay personas que no forman parte de esta marcha y que piensan diametralmente diferente. Checa. ¿Estás marchando? No, solo estoy protestando. ¿Protestando qué protestas? Protesto estar en contra de las medidas que toma este frente para discriminar a las personas, solo porque no les gusta el concepto de familia que ellos tienen. ¿Tú eres gay? No, soy bisexual. Oye, se necesitan muchos huevos para venir a protestar y a manifestar tu opinión en medio de una marcha conservadora, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te motivó a hacer eso? Me motivó que este movimiento difunde mentiras. ¿Qué beneficio le ves tú a que una pareja homosexual adopte? Que lo más probable es que puedas ayudar a que los niños que están en las calles, que se tienen que prostituir, que tienen que vender chicles, que tienen que andar pidiendo limosna por algo de comer que al final les puede ser arrebatado, puedan tener una vida digna, puedan tener una vida con una familia que los ama. No importa si es heterosexual, lesbiana, homosexual, de alguien bisexual, no importa. No, no, tranquilo, tranquilo. Entonces cada uno puede ser feliz a su manera. Nosotros no somos nadie para prohibirle a la gente que haga lo que quiera. Como seres humanos todos podemos adoptar, ¿no? Serían los mismos filtros que les ponen a las personas, a las parejas para adoptar a un niño. Yo creo que los mismos filtros se los tendrían que hacer a ellos, ¿no? Oye, ¿y a ti te gustaría que tus papás fueran del mismo sexo? La verdad es que no lo he vivido, pero creo que no tendría problema. No, 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 a mí definitivamente no. Es lo que le digo, no lo puedo imaginar, no tengo esa situación. ¿Papás del mismo sexo? No. Ok. ¿Y tú crees que a un niño de la calle le gustaría? Ustedes son... ¿Pareja? ¿Pareja? Sí, así es. ¿Por qué critican a los homosexuales para adoptar? Si hay madres solteras que dejan a sus hijos, ¿no? Viven en un núcleo, según un núcleo normal de papás, así como decían hace rato las señoras, papás, mamá, porque eso nada más lo conocen, pero eso sí, la niña de 15 años, 13 años sale embarazada. Eso es el núcleo que le da la educación, que le da a los hijos. ¿Los homosexuales pueden adoptar, entonces? Yo creo que todos tenemos... ¿Tú adoptarías? Yo por el momento no. ¿Por qué? Porque no tengo las capacidades económicas para mantener a un menor. ¿Esa intención de adoptar está yendo un poco en contra de la naturaleza? Es pregunta. Yo digo que sí, va en contra de la naturaleza porque no podemos procrear, ¿no? Solamente, pues, si fuera mujer o mujer, pues a lo mejor pueden ellas procrear porque ellas son mujeres, ¿no? Pero prácticamente no, porque se está dando que al niño se le va a dar amor, cariño, comprensión. Lo que los padres, a los que dejaron en el asilo, en la estancia, lo que no pudieron hacer ellos. ¿Quiénes son más intolerantes? ¿Los conservadores o la comunidad gay? Los conservadores. ¿Son más intolerantes? Sí, porque no ven nada. De ambos lados puede haber intolerantes. Honestamente, yo puedo decir que no tolero las publicaciones que hacen. Y para mí es intolerable que una organización, ya sea civil, religiosa o como sea, difunda mentiras solo para conseguir su objetivo. Yo estoy viendo al muchachito este, pensando por la forma de decir. No importa si tenga o no tenga. Pero si le dices eso, va a decir que lo estás discriminando, ¿eh? Bueno, se puede tomar como gusten en ciertos aspectos. O sea, cada quien va a defender lo suyo. Entonces, me va a refutar, me va a decir que lo estoy agrediendo, incluso, en dado caso. Y no es cierto. ¿Cómo se puede convivir en este país, en este patio, con un pensamiento tan diferente, llevando la fiesta en paz? Pues es que yo digo que se puede convivir cuando las personas son humanas. Este es un problema que tiene que resolver el gobierno. No lo vamos a resolver nosotros. Para acceder al matrimonio hay un requisito, que haya hombre y mujer. Si no se cumple ese requisito, hay que buscar las formas legales para garantizar que dos personas del mismo sexo puedan unirse y puedan vivir su amor y puedan vivir todo lo que necesiten vivir con pleno derecho. Que puedan heredarle al otro, que puedan inscribirlo en el seguro social, que puedan gozar de todas las canonjías de las que goza el hombre y la mujer en el matrimonio. Pero aquí el tema son los hijos. Aquí el tema son los hijos. Y ahí es donde me parece que hay una visión muy equivocada en general en el debate de la adopción. Los niños no son premio de consolación de nadie. Los niños no son un derecho de nadie. El derecho en un proceso de adopción y lo único que tiene que garantizarle el Estado a alguien en un proceso de esos es el derecho del niño a integrarse a una familia. ¿Qué modelo de familia o qué tipo de familia? A la única que le dio origen a ese niño. Un papá y una mamá. El niño no tiene la posibilidad de exigir un derecho diferente. Mientras el debate de la adopción se siga abordando desde la perspectiva del derecho de los adultos, estamos equivocados. Ni siquiera las parejas heterosexuales tienen ese derecho. Los homosexuales no tienen por qué exigir ese derecho. No existe. Tener ese derecho, tener ese derecho, Mariano, minimizaría al niño al tamaño de un objeto. Como puedes ver, las posiciones son prácticamente irreconciliables. Ninguno va a convencer al otro de cambiar su manera de pensar. ¿Yo tengo una posición? Sí, claro. Yo creo que la Iglesia Católica no debería imponer un modelo de familia, pero tampoco la comunidad gay, y mucho menos el gobierno. Mientras tú discutes mi posición, tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano. La comunidad LGBTTTI. ¿Sabes qué significa eso? Sí. No, no sabía. ¿Sabes a la comunidad LGBTTTI? Sí. ¿Qué significan esas siglas? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis, intersexuales, pansexuales, genderqueer, asexuales y muchas más definiciones que posiblemente no conozcamos. No, tú ya también, tortas, tamales y tacos.